¡Ey! ¡Ahí? ¡Ja! ¡Mmm! Aunque se acá hay un cigarachis Yo sí te convenía que te quedaría a ti, estar con tus cervejas ¿Vas a ver qué? Yo no pensé que no me iba a ser nada Pero porque yo intentaba lo de la licencia ¿Él? Porque yo estaba mirando lo caliente Cuando me viéramos lo cristo Yo cuando llegaba a veces pensé que la presión había antes y luego ya no se viven más. Claro. Pidis, ¿dónde pida con el libro? Mámenes, yo voy a dejar que quedara. ¿Se te dijo que quedas? ¿Se me queda? Oh. Jajajaja. La viada de esa báine. ¿Han? ¿ ¿No? ¿No? ¿No?